¡Hey! ¿Qué pasa jugones? ¿Todo bien? Bueno chicos, un día más por aquí Bueno, un día más Pues mira, de ayer a hoy Sí, porque ya os dije que el vídeo anterior me pareció cortito Así que hoy he decidido rápidamente grabar otro No sé cuándo lo voy a subir Así que yo lo he grabado al día siguiente Pero vosotros al igual lo veis dentro de unos días ¿Vale? Pero grabarlo, lo estoy grabando al día siguiente De haber subido el último vídeo Vale chicos, hoy vamos a continuar con las aventuras del loco de Trevor ¿Vale? Sí señor Es lo que os dije, que a partir de ahora íbamos a tener varias misiones con él Y que íbamos a continuar las misiones Estoy seguro que os van a gustar muchísimo Así que vamos a empezar con ello Pero antes vamos a mandar un saludo muy grande a Emilio Prieto Que es una persona que se ha suscrito de ayer a hoy ¿Vale? Es el último suscriptor ¿Vale? Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy grande A las dos únicas personas que de momento me habéis dejado comentario en el vídeo anterior ¿Vale? En el vídeo de ayer ¿Vale? Que sois Magic X y Queos Y Queos Y es un suscriptor del canal desde que yo tenía mi antiguo canal Es decir, es un suscriptor de hace mucho tiempo Y le doy muchas gracias por seguir aquí Y Magic X es un suscriptor que también lleva un tiempo en este nuevo canal Y que le doy las gracias porque siempre está muy presente en todos los vídeos Y de paso he ido a pegarle un vistazo a su canal El cual os recomiendo mucho Es este de aquí Magic X ¿Vale? Y me ha llamado la atención Porque veréis, hace 5 meses aproximadamente Yo hice un vídeo de cómo mejorar vuestros canales En aquel momento He ido a mirar ese vídeo Que lo podéis ir a mirar vosotros también En aquel momento tenía 371 suscriptores Yo no sé si es por los consejos que di o no Pero fijaros que he subido en 5 meses De 371 a 1650 Y la verdad es que Todo esto es por los consejos que yo le di Pues no lo sé No lo sé Pero la verdad es que no es solo por eso Es que mucha gente me ha ido escribiendo Diciéndome Oye José, ¿me ayudas a mejorar mi canal? Bueno, más de lo que dije en aquel vídeo Ya no puedo decir ¿Vale? Lo que sí que es verdad Que el subidón que ha tenido el canal de Magic No ha sido gracias a mí Sino gracias a él El contenido que está subiendo Es muy, pero que muy bueno chicos De hecho, os digo que le he pegado un vistazo A este que pone Grand Theft Auto Trailer No, pero este no El 2, este de aquí Este ya lo vimos la otra vez ¿Vale? Y le he pegado un vistazo al trailer número 2 de GTA 6 ¡Guau, guau, guau, guau! Ya le he preguntado en ese vídeo Si el de la edición era él Porque madre de Dios Que vídeo tan guapo Da igual Si ha hecho en la edición Como si no Vale la pena que le pegáis un vistacillo ¿Vale? Aquí veo otro trailer Que estoy por verlo todavía Y luego tiene varios vídeos Entre ellos De cómo instalar mods Y todo eso Que yo le voy a pegar un vistazo Porque ya sabéis que llevo tiempo Que quiero tener mods en el juego Y jugar con Hulk Y cosas por el estilo Y que vosotros lo veáis Desde luego Así que sea como fuese Que Magic ha tenido Este subidón de suscriptores Muchísimas felicidades De todo corazón Sí señor Te lo mereces Y ahora sí Venga va Vamos a continuar Con las locas aventuras de Trevor Pero antes Vamos con la intro Bien chicos Ya vuelvo a estar por aquí Recordaréis que en el último vídeo Fuimos con Trevor Ron y Wade ¿Vale? Y nos cargamos A la banda de los Lost ¿Vale? Después nos fuimos con Ron Y nos cargamos también A Ortega Que es el jefe de los Aztecas Esta jugada la hicimos Por dos motivos Porque cargándonos a los Lost Podríamos controlar Toda la venta de drogas Y cargándonos a Ortega La venta de armas Y ahí Sigue la aventura de hoy Bien Pues estábamos en nuestra caravana Tan tranquilamente Y nos llama Ron Para decirnos Que el nuevo contacto Nos está esperando En la taberna Trevor se pilla Un enfado muy gordo Porque no le gusta Que se digan esas cosas Por teléfono Pero bueno Aún así Nos vamos para allí Y al llegar a la taberna La señora que está allí No nos quiere servir una copa Nos quiere más bien Echar de la taberna Bueno Como veis Al final nos quedamos Y ahí es donde Conocemos al señor Cheng Un chino Que parece estar Bebido o drogado O ambas cosas No lo sé yo Pero menos mal Que el traductor Que le acompaña Es un tío Sereno y responsable Y nos vamos a ir a la taberna Bueno, tras las presentaciones Nos disponemos a llevar a los chinos A nuestro laboratorio para enseñarle Donde trabajamos y como se hace La droga, por decirlo de alguna manera Y por el camino llamamos a una persona que trabaja Para nosotros que se llama Chef Para decirle que vamos hacia allí Y él nos dice, sí, pues ven corriendo Porque los aztecas vienen de camino Ya que se piensan que te has cargado a su jefe Y Trevor les dice, vale, vale, hacen bien No es que se lo piensen, es que he matado a su jefe Y entonces este le dice, pues bueno Ven rápido y cárgatelos también a ellos Al llegar allí nos encontramos a Chef Muy nervioso, que nos dice, no queda tiempo Y Trevor le dice, bueno, tranquilo Oye, que tenemos invitados y tal Pero bueno, como están a punto de llegar Los aztecas, lo que hacemos es meter A los dos chinos dentro del congelador de hielo Que está fuera en la calle Bueno y tras hacer eso Vamos a coger unas armas y llegan los aztecas Desde dentro del laboratorio nos liamos a tiros Y aquello, madre de Dios Se lía una de tiros por todas partes Menos mal que vamos muy bien armados The aztecas bueno al acabar con todos ellos queremos seguir la visita con los chinos se lo sacamos de allí y queremos seguir la visita con ellos pero están medio congelados y claro el traductor está un poco enfadado y dice que él ya ha visto suficiente vale chicos y hasta aquí esta misión que no estuvo nada mal es donde conocemos por primera vez al señor cheng os sonará de haberlo visto en gta online también vale y sigue igual si igual siempre drogado borracho esas cosas así muy majo el bueno oye chicos espero que os haya gustado mucho si ha sido así dejad vuestro like si no estás suscrito al canal suscríbete porque traigo muchas cosas de gta 5 aparte de subir el modo aventura también juego online y traigo trucos y un montón de cosas así que no te pierdas estar en este canal porque es una familia chiquitita pero muy bien avenida y nos lo pasamos muy bien dicho todo esto os mando un abrazo gigante gigante y nos vemos cuando en el próximo vídeo en el próximo vídeo